¡Hola hermosas! Bienvenidas a un video más. Hoy les mostraré nuevos diseños de blusas que están en tendencia. Algunos diseños de blusas que actualmente existen ya han estado de moda muchos años atrás, como por ejemplo las blusas de mangas abombadas. Se pueden apreciar blusas con diferentes estampados como el de cebra, flores, polka dot y leopardo. Existen blusas entalladas y también holgadas para cada tipo de gusto y en diferentes colores. Se pueden encontrar blusas con mangas farol, mangas abullonadas, de hombros descubiertos y muchos otros estilos. Las blusas de tela de satín o seda son perfectas para lucirlas en ocasiones elegantes, ya que este tipo de telas son un poco brillantes. Si tu blusa tiene un buen escote, puedes agregar un collar para que se vea aún mejor y un poco más elegante. Bueno hermosas, mil gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Bendiciones y nos vemos en el próximo. Chao.